Aquí comienza American Idol Se presenta Alberto y el himno de Haka Ahora, ya Acetanos No sé qué de la pelea Con los moros Arriba, arriba Bravos acetanos Corren presos A la pelea Que miles De buenos manos Buscan dejar que la pelea Huid moros por el confin Al invasor De su arte Con gloria Vencer o morir Celebres El cuadro es súper artístico Cuidada, cuidada A salir presa De vivir Para tomar el monte No me queríais avisar Casi me mató Casi me mató Los muchachos De Luteo Juegan Al mus... Casi... El duro